Bienvenido a tu canal de Remedios Femeninos, te habla María Hernández y en el día de hoy vamos a ver síntomas de estrógeno bajo quizás te esté sucediendo esto y no sepas la causa y este vídeo te va a dar una idea para que después puedas tomar las medidas oportunas pero ¿qué son los estrógenos? mira, el estrógeno es una hormona comúnmente asociada con el cuerpo femenino y juega un papel crucial en la salud femenina es responsable del desarrollo femenino durante la pubertad en todos los aspectos sobre todo el que estás viendo ahí controla el crecimiento del revestimiento uterino durante el ciclo menstrual y el embarazo y también participa en el metabolismo del colesterol y los huesos es por eso que el bajo nivel de estrógeno es un problema grave y por eso hay que estar muy atenta a nosotras las mujeres los síntomas que se pueden dar por tener bajos niveles de estrógeno son los que vamos a ir viendo a continuación las chicas que aún no han alcanzado la pubertad o las mujeres que se acercan a la menopausia tienen un mayor riesgo de bajos niveles de estrógeno sin embargo, las mujeres de todas las edades pueden experimentar esta condición entonces vamos a ir viendo estos síntomas uno de ellos son los sofocos, los cambios de humor, la depresión, los dolores de cabeza incluso la migraña, la fatiga, problemas de concentración, periodos irregulares o incluso ausentes infecciones del tracto urinario y huesos débiles o fracturas frecuentes ya que el estrógeno funciona junto con el calcio, el magnesio y la vitamina D y su deficiencia puede significar una disminución en la densidad ósea entonces como ves, tienen unas funciones muy muy importantes en nuestro cuerpo, en nuestro organismo ahora, ¿cómo podemos aumentar los niveles de estrógeno en tal caso de que los tengamos bajos? obviamente lo primero va a ser visitar a tu doctor es lo primero que hay que hacer incluso antes de comenzar con un programa de estrógeno ¿vale? eso es lo primero que hay que hacer para ver qué niveles tenemos y demás los médicos te pueden mandar pues terapias que incluyen píldoras, geles tópicos o parches para la piel incluso pueden ser hormonas sintéticas o biodénticas sin embargo, hay muchas opciones para investigar antes de recurrir al reemplazo hormonal entonces vamos a ir viendo cómo te puede ayudar estas soluciones por así decirlo para que tu cuerpo produzca tus propias hormonas comencemos primero, dejar de fumar si lo estás haciendo fumar puede tener efectos perjudiciales sobre el síntoma endocrino sistema endocrino y esto puede limitar la capacidad de tu cuerpo para producir estrógeno así que lo siento si fumas, pero no deberías de hacerlo cambia tu dieta intenta consumir alimentos que contengan fitoestrógeno sabemos que los productos de soya como el tofu, las nueces, el adamame producen fitoestrógenos que imitan los efectos del estrógeno además reduce tu consumo de azúcar ya que provoca desequilibrios hormonales en el cuerpo agrega alimentos ricos de magnesio a tu dieta o suplementos de magnesio que esto puede ayudar a promover la producción de estrógeno y puede disminuir muchos de los síntomas de tener los estrógenos bajos también intenta subir de peso si tienes un peso bajo intenta subirlo porque tener bajo peso puede dificultar la capacidad de tu cuerpo para producir estrógenos volver a un peso saludable puede mejorar los niveles de esta hormona los atletas jóvenes que pesan menos de 100 libras pueden perder sus periodos a niveles hormonales bajos necesitas grasa corporal para producir hormonas así que nosotras las mujeres necesitamos grasa corporal ya no solo para producir hormonas es que nuestro sistema de reproducción femenino lo necesita también los suplementos como por ejemplo el saugatillo el saugatillo es una hierba que ha demostrado influir en los niveles de estrógeno pero consulta a tu médico antes de consumirla además evita esta planta si estás tomando píldoras anticonceptivas o estás usando medicamentos para tratar la enfermedad de Parkinson también puedes consumir diferentes test de hierba los que te van a ayudar a mejorar los niveles de estrógeno serían el trébol rojo, alfalfa, lúpulo, regalí, tomillo y verbena simplemente te haces una infusión la mejor manera de saber si estás estimulando demasiado los estrógenos es con dolor en los senos los test negros y verdes contienen fitoestrógeno y pueden mejorar los niveles de estrógeno en tu cuerpo también te va a venir muy bien hacer ejercicio aunque hay investigaciones de que el ejercicio intenso puede provocar una caída en los niveles de estrógeno el ejercicio moderado es simplemente saludable y puede reducir el riesgo de cáncer de seno y aumentar la longevidad estas son algunas formas en que tú puedes aumentar los niveles de estrógeno en tu cuerpo pero asegúrate de que estos niveles no sean demasiado altos ya que podrían producir otros problemas como todo hay que ver que ni esté en deficiencia ni esté en exceso y también aumenta tu ingesta de líquidos porque esto va a hacer que elimines toxinas del cuerpo como lo puedes hacer con el agua, jugo de vegetales de hoja verde como apia, espinaca, escorrizado y lechuga también té verde y agua de coco esto va a aliviar el estrés oxidativo y mejorar la producción de hormonas en el cuerpo entonces todo esto es lo que hemos visto y te va a ayudar muchísimo pero acuérdate de lo primero que debes de hacer visitar a tu médico espero que te haya gustado que sea de agrado esta información para ti si es así le puedes dar un me gusta si aún no has suscrito al canal hazlo para que no te pierdas nada te mando un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!